Parece que el partido Vox y Santiago Abascal han aprovechado bastante bien la campaña electoral catalana, realizando una serie de mítines y lanzando una serie de mensajes que han tenido bastante repercusión hasta el momento en el que hemos visto que incluso el Partido Popular y Núñez Fejó se han subido al carro de esto de la inmigración. Pero que duda cabe que el trato que han recibido en Cataluña el partido Vox y Santiago Abascal ha sido bastante condenable por la violencia, la virulencia con la que se ha tratado de cancelar Vox, se ha tratado de amedrentar a los mítines de Vox a través de boicotes, a través de scratches que han puesto contra la cuerda al propio Santiago Abascal que en las últimas horas ha mostrado bastante contrariedad hasta el punto de encararse a esas personas. En este vídeo lo que vamos a ver son algunos recortes de situaciones que se han dado en la campaña en las últimas horas y después te hablaré de cómo yo percibo un cierto paralelismo, curiosamente, al revés, entre lo que está recibiendo Vox en Cataluña y lo que recibían los socialistas italianos durante el momento en el que inició a crecer el movimiento fascista en Italia en el ventenio. Y concretamente desde el 1919 cuando se fundó el partido fascista hasta el 1925 con las primeras leyes. Lo que está recibiendo Vox y lo que se le está haciendo a Vox es, curiosamente, lo que inició a practicar el fascismo italiano con otros partidos para consolidarse como partido hegemónico. Y es curioso que después a Vox se le stilde de fachas. Venga, vamos a verlo. Así es, vamos a ver una serie de recortes de lo que ha pasado a Santiago Abascal que se ha enfrentado con palabras duras. Pero esto suele pasar cuando se trata de censurar, se trata de amedrentar, escrachear, se utilizan varias artimañas supuestamente pacíficas que en el fondo lo pueden ser por los modales, ya que no muestran una agresividad, pero sí que resultan, siguen siendo violentos porque están impidiendo la libertad de expresión y de ejercicio de la política a un partido que realmente está legitimado, que es el partido Vox. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Es evidente. Lo demuestra la Consejería de Interior, que asegura siempre que haya una gentuza, una chusma molestando a Vox mientras interviene. Allí hay unos cuantos que tienen un problema con el jabón, entre otras cosas, y que se dedican a molestar. Y quizá algún día le tengamos que decir a la Consejería de Interior que no vamos a tolerar más la comisión de delitos, y que yo dejo de hablar en este momento y avanzo hacia allí con todos vosotros y les echamos a todos como no los expulsen inmediatamente y permitan que este mitin se desarrolle como Dios manda. Así que le pido al jefe del dispositivo que eche a esa chusma totalitaria que trata de impedir el desarrollo de este mitin o lo suspendemos y caminamos directamente hacia ellos, si os parece a todos bien. Bien. Fíjate cómo Santiago Abascal pide públicamente al, no sé si es el capitán, o el jefe del dispositivo de policía que aleje a una persona que está boicoteando el evento de Vox. Este boicot no deja de ser un acto violento. Aunque no arremetan con agresividad contra los participantes, y otras veces sí que ha sucedido, no deja de ser una anomalía democrática, es decir, falta total de democracia, el hecho de impedir a un partido político que vaya ejercitando su derecho a los mitines en campaña electoral. Entonces, realmente los que están en el lado malo de la historia, por así decirlo, son aquellas personas que están impidiendo, por eso Santiago Abascal habla de totalitarios, que están impidiendo a Vox tener ese mitin. Pero esta práctica parece, según lo que dice Abascal, que viene a consecuencia de un uso instrumental de la policía, al igual que se ha hecho con la información, siempre y cuando se ha tenido que hablar de Vox. A Vox se le ha impedido, en muchas ocasiones, participar incluso en los debates electorales en televisión, en prime time. Siempre ha sido considerado como un partido que no es merecedor de la atención por parte de los medios de comunicación y desde la policía interior, que depende, por supuesto, de determinados gobernantes que seguramente estarán en contra de Vox, se hace quizás la vista gorda, según lo que está diciendo Santiago Abascal, en situaciones como la que estamos viendo aquí. Esto a mí me recuerda mucho algo que sucedía en el veinteño fascista y que dio auge, precisamente, al fascismo. Pero lo vamos a ver después, vamos a seguir viendo qué es lo que ocurrió después. Aquí Santiago Abascal va a encararse a esas personas. Los ánimos están bastante caldeados, fíjate cómo hay gente que está haciendo las fotos desde el lado de la gente que está increpando. Por tanto, todo esto está siendo organizado. Es decir, hay gente que increpa y están los medios de comunicación listos para sacar la foto esperando algo que pueda dar el notición. Y los ánimos están tan caldeados que fíjate en la imagen de una persona que está realmente, que parece que va a matar a alguien. Fíjate esta persona, que aquí, que tiene esta bandera, el nivel de adrenalina que tiene. Esta. Al final lo que se pretende es instigarles, lo que se pretende es provocarles con el fin de que suceda algo y se pueda culpar a Vox del mal gesto. Pero esto es como cuando en la final del Mundial de 2006 se expulsó a Zidane por el cabezazo a Materazzi después de que Materazzi estuvo desquiciándolo todo el partido. Condeno ese tipo de actos, condeno ese tipo de violencia que es prácticamente invisible, pero al final genera un malestar y que no se paró en su momento porque no era visible ese comportamiento. Fíjate cómo después Abascal... ¡Viva vos! ¡Viva vos! Desde otro ángulo, ¿no? Facha, facha, en fin, esto es un poquito... Abascal dice, calla, capulla y lárgate de aquí, vete de aquí, ¿no? Pues, en fin, los ánimos están bastante caldeados. Y te decía que esto a mí me recuerda cómo nació el fascismo. En Milán, en una reunión de unas 100 personas, había una serie de intelectuales, estaba Mussolini, pero sobre todo el caldo de cultivo del fascismo fueron varios soldados retornados de la Primera Guerra Mundial que se habían educado en la violencia, eran incluso comandos especiales, lo llamaban los Arditi, que eran prácticamente gente maleante, que, bueno, se había ido a la guerra prácticamente y para no estar en la cárcel y que en la guerra se había distinguido por una serie de actos de gran valentía, ¿no? Pero que no habían encontrado lugar en la sociedad a la vuelta de la guerra. Eran personas evidentemente violentas que utilizaban la violencia para amedrentar a las personas, ¿no? Y que habían sido reclutadas, por así decirlo, por parte de Mussolini como instrumentos con el fin de amedrentar a los demás partidos. Mussolini sabía que se podía aprovechar de ese tipo de personas que tenían un odio especial, ¿no? Hacia determinadas políticas, determinadas personas, y que les habría ayudado a generar un clima de terror, precisamente, con el fin de boicotear determinados actos políticos, amenazar a periódicos, de hecho quemaron un periódico del que Mussolini fue incluso director previamente, que había sido expulsado o se había marchado del periódico por no compartir la línea editorial. En fin, toda una serie de personas que se dedicaban a amedrentar, a amenazar, incluso a agredir físicamente. En aquel momento, la agresión física era algo que estaba relativamente aceptada, ¿no? A día de hoy esto no está, pero se han quedado esas actitudes, esas actitudes totalitarias, esas actitudes de poner miedo a las personas, de amenazarles, de hacer que se queden en casa, y a veces simplemente a base de gritos, a base de insultos, a base de aquellos comportamientos que a día de hoy pueden considerarse relativamente aceptables, ¿vale? Pero que lo que buscan es provocar, precisamente, la respuesta violenta en el otro, ¿no? En fin, es una táctica de engaño que está siendo sometida, se ha metido el partido Vox en Cataluña, que no deja de, en todo caso, limitar la libertad de expresión política de un partido que es legítimo. Salvo que se quiera ilegalizar a Vox desde determinadas esferas, eso, en todo caso, nos llevaría, precisamente, a confirmar esa hipótesis de que hay algo que se está cociendo con el fin de impedir a las personas ejercer libremente su derecho al voto, su derecho a una cierta propuesta o ideología política, y que, en el fondo, convierte a Vox, precisamente, no tanto en fachas, sino en víctima de supuestos fachas que utilizan esa terminología simplemente para insultar, pero que, a través de su comportamiento, son los que están demostrando serlo más que aquellas personas a las que insultan con esa palabra. En fin, esa es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de llevarte las mejores reflexiones, abrirte perspectivas, y, finalmente, que extraigas tus conclusiones. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!